Hola que tal gente de youtube como estan? Bienvenidos a un video mas Perdón no habia subido video, nos tenia un poco abandonados Pero ya regrese, escuchaste? Escuchaste, escuchaste, ok El dia de hoy vamos a tener colaboracion con esta vtuber de aqui Rao Rina Y el dia de hoy vamos a medir la inteligencia de los vtubers Ella y yo vamos a estar contestando preguntas de cultura general Pero el que se equivoque se va a electrocutar Como si no me gustara verdad? Recuerden que todo esto paso en twitch.tv barra que es nomur Con toda esta gente bonita de aqui Creen que van a salir en el video pero vengan caigan al desmadre Porque eh si Vamos a hacer introducciones huevon Asi que dicho eso comenzamos con el video La segunda por chiripa Es que no se no cual No mames que ya perdi un corazon Como fue la pregunta como fue la pregunta como es el que? Cual es la posicion de la tierra con respecto al sol? Ah de los planetas, no manches chat Ni ustedes se sabian eso Siguiente, facil, 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 facil No pasa nada Como convierten las plantas la luz en energia? Iluminacion Fotosintesis Fotosintesis Es muy fácil Es muy fácil Esto, 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 esto Si verdad? Ay yo tengo miedo ¿No era? Fotosintesis ¿Eh? Ah Desde de mi mismo Es muy fácil Como es mi vida La estatua de la libertad a los estados unidos ¿Quién le regaló? Ay Francia, Canadá o Reino Unido Sí, porque todos serían a los franceses ¿Cuál de estos colores no es uno de los colores primarios? No, no, no Ay muy fácil Kendo Kendo es muy fácil Verde Verde, verde Verde, verde, verde Me la muerde, me la muerde Ay Tuve recuerdos de Vietnam Tuve recuerdos de Vietnam Porque una vez me equivoqué una de primaria Te celebra Halloween Ay 31 de octubre Halloween Halloween 31 de octubre Esta pasteleta Mientras final No eres el planeta más pequeño de nuestro sistema solar Ah, fácil Marte Venus Venus Sí ¿Qué? Ya me quedé sin miedo No mames De verdad Bueno ya No pasó nada No duele, no duele Una, dos y tres Ay No dolió nada No dolió nada ¿No viste que me dolió? No dolió nada La ophidiofobia es el miedo a las alturas ¿Qué? ¿Y phidiofobia? Las arañas o las serpientes ¿Y phidiofobia? No, no, no puede ser las alturas Porque creo que es diferente Las serpientes No, no Esa es la serpiente, la serpiente El miedo a las serpientes ¡Eh! 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 ¿Qué suena? 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 ¿Y cuentan las muelas del juicio o no? ¿De Team Marine? ¿De dos pingües de cucarama? ¡El 36! ¿Ya chingaste? ¡Siete! ¡Oh, la vida para la otra ronda! ¿En qué país se inventó la sauna? ¿Finlandia, Noruega o Suecia? ¿Cómo vas a saber eso? ¿Con cuántos corazones te habías quedado tú? No sé, creo, 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 no sé Se inventó en Finlandia ¿Qué? ¿De qué país proviene el flamenco? ¿Sí, México o España? No, no, no ¿Puede que me equivoque en esa? Ah, está fácil No sé, creo que México y yo Filatina, filatina ¿Cuál es la capital de Canadá? ¿Montreal, Toronto o otro? No mames, creo que sí es ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? ¿S? ¿El sodio? El na ¿Es na? Presume, presume, que sí sabes, ¿eh? ¿Cuál es la moneda en Japón? La moneda de Japón es el won Porque viene de Japón ¿Pero dice Japón? Ay, jeng ¡Ay! ¿Por qué te le dije? ¿Por qué te dije? Es que leí chino Es que vi en chino Te lo juro que es china Es porque soy buena persona En la mitología griega ¿Quién es el dios del mar? Zeus Poseidón o Hades ¿Poseidón? Güey, ¿por qué no me tocan estos a mí, güey? Por favor Poseidón ¿Cómo se llama este dinosaurio? ¿Tiranosaurio? ¿Triceratops o estegosaurio? ¡No, mamá! ¡La ves! Mi puta idea ¡No, mamá! ¡Eso soy yo, güey! ¡Soy yo! Mi puta idea Es un triceratops ¡Latino! ¡Ay, eres tú! ¡Ay! ¡Eres tú puto youtuber, güey! ¡Ay, perdón! ¡Eres tú puto youtuber, güey! ¿De qué marca es este coche? ¡Ah, pastelito! ¡Paselito! Yo no sé marca de coche Creo que es Toyota Toyota ¿En qué año se hundió el Titanic 6? ¡Oh, ese sí no sé nada, eh! ¡Oh, es Toyota, por favor! Yo creo que es 1920 A ver La última Si latina, neta ¡1912! ¡Y te quedaste con un corazoncito! Vale Ok Por favor, déseme suerte Tengo un solo corazón ¡Va, ok! Suerte, suerte, suerte Vale Yo llevo nueve de once Yo llevo, yo llevo, eh, quince de veinte Quince bien y cinco malos Ahorita remonto, ahorita remonto, ahorita remonto La sé por el hidrógeno Potencial de hidrógeno Estamos viendo La sabes, la sabes, la sabes La de Niágara no puede ser, ¿no? Es el centro ángel en Venezuela ¡Oh, la tiné! ¿En qué año se establecieron las Naciones Unidas? ¿Qué cuyo saber eso? Sí, 245 Ve, lo va a creer una mujer ¡Ay, ve! Por primera vez que no sale mal ¡Ay, no mames! Nelson Mandela o Martin Luther King Martin ¿Qué? 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 Ok, esto me va a doler Esto me va a doler No quiero, no quiero darle Seguro que no quiero darle Ya no quiero Ya no es divertido Es triste Uno Dos Tres Estoy bien Va, la última La puedo contestar bien ¿Qué país es el principal productor de té? China 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 Es cultura Es cultura Y aparte los chinos lo sobreexplotan, güey O sea, es lógica China Ah, huevos Vamos, vamos, vamos ¿Qué significan las letras en H y N? Helen y Maurice Hennessy Maurits No Hans y Martha No, 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 no No, no, no B, 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 B B, 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 B B, 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 B ¿Cuál es la capital de Australia? Melbourne Sydney o Canberra? Canberra Canberra ¿Cuántos ceros hay en un billón? Seis, ocho o nueve ¿Cuántos ceros hay en un billón? Tu cuenta bancaria Checa tu cuenta bancaria No, 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 no Evidentemente La acabo de checar No puede ser No mames, camote ¿Por qué no me salen estos del camote? Te valió el almano Ay, no mames, Tokio Dios mío Ok, estamos de acuerdo Que a ella le tocaron los más fáciles Ni poniendo las reglas, gana Ok, ya, desempate ¿Cuál desempate, Kendo? Tengo 20 buenas y 5 malas ¿Y yo cuántas tengo buenas, chat? 12, a ver, 12 a 20 No hay mucha diferencia, o sea Última, última, última 10 y 10 y 5 y 5 al final ¿Cuál es la capa más externa de la piel? Fácil, la epidermis La epidermis, la epidermis Es que me dice pendejo, gente Ahora sí ya no me va a hacer pendejo Es el dios del fuego en la mitología griega Ares O ese fue esto Ares, Ares porque lo he escuchado mucho Ay, no mames Ay, me lo merezco Ok ¿De qué color es la estrella de la bandera de la piel? Obviamente es blanca La estrella es de color blanco ¿Qué país se encuentra la desembocadura del río Nilo? La desembocadura Desembocadura La A Iba bien, iba bien Estaba complicada esta Estaba complicada, estaba complicada Oye, pero se reinicen los corazones Cada vez que me equivoque nos electrocutamos Cada vez que nos equivocamos nos electrocutamos Claro que sí Porque me encantan ¡No me encantan los corazones! Escucha con atención Y adivina el género Uy, yo estoy muy bueno con esto, eh Salsa Era una canción de salsa ¿Cuánto suman los ángulos internos de cualquier triángulo? Si los sumas todos, 360, ¿no? Ah, era 180 Ah, pero pensé que eran 90, no 60 Internos No merezco esta vida Es más, pa' que lo sufra O la verga, 35, no ¿En qué continente se encuentra la cordillera del Himalaya? Bienvenidos al Himalaya Bienvenidos al Himalaya África En el continente ¿Te parece que en África, donde hay zonas áridas, va a haber una montaña donde nieva? Ok, no digamos nada más Ok, me lo parecía Me lo parecía ¿Lista? Ahí va El territorio de Japón está conformado por más de 14.000 islas ¿Cuál es la más grande? ¿La más grande? La isla más grande de Japón Creo Es Honshu ¿Acaso tú te equivocabas? ¿Un milagro, gente? No, suba No, suba la potencia Tengo una taquicardia No lo hagas Que no seas mal pa' ¡Dia! Sí, 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 sí Digo, no, qué mal pedo, qué mal pedo, qué mal pedo ¿En qué año tuvo lugar la caída del Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla? Uy, eso no lo sé Constantinopla en 1204 En el año 1450 Se equivocó, se equivocó, pero de todos modos le queda un puto corazón y ya estamos en la 30, gente ¡Dios! ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Que no nos baña? ¡Que sí me baño! Bueno, entonces el día de hoy aprendimos que estoy bien pendejo, sí Y que al parecer sí puedes estudiar siendo VTuber, gente Yo pensé que para ser VTuber era un requisito dejar la universidad Yo creo que lo dejamos hasta aquí Gracias, gracias a pesar de las confusiones Este, por aceptar esta collab Igual si algún día quieres hacer una colaboración tú y así No, no, no Y más bien yo, digamos, y te lo digo de forma pública Más bien discúlpame a mí Por haberte juzgado mal en su momento Y la verdad es que eres una persona súper, hiper, mega hermosa La verdad es que me divertí un montón conmigo Contigo, ¿verdad? Gracias por las lindas palabras Significan mucho para mí Da, chat, que va a haber linda noche Con lo que les hice de directo con Kendo Ahí está Ahí que pues le recuerdan a Kendo que se bañe Que de aquí huele Y pues da ¡Ya está, mi gente! ¿Qué les pareció, gente? ¿Les gustó? ¿Les gustó la collab? ¿Les gustó el desmadre? ¡Ay, no mames! No pensé que iba a estar tan mal en Cultura General, eh No pensé que iba a estar tan mal en Cultura General